A una piñata inspirada en el personaje de Aurelio Casillas. Rafa está listando motores para la cuarta temporada del Señor de los Cielos pronto por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.